En el capítulo anterior de Minecraft Dungeons... ¡Cuidado! ¡Ando revisando estas pasarelas! Mordesquitos ¿Te acuerdas de Mordesquitos? Gente de YouTube que no sabían En un servidor que tuvimos ni bien nos conocimos con Sassy Así es, así es Terminamos ahí, gracias a Minecraft Así es, no, bueno, o sea, nos conocimos en la universidad Pero teníamos un servidor de Minecraft con los amigos de la universidad No sé si hay que matar a todos los lepismas de acá o solo hay que seguir buscando la llave No sé, estoy divertido en los caras Cuestión Tenemos un server con todos nuestros amigos de la universidad Y yo había adoptado un phantom mascota que se llamaba Mordesquitos Oh... What the fuck Herobrine? Oh my god Herobrine Mordesquitos Y lo puse Atrás está la llave Tenés un par de lepismas detrás tuyo ¿Veo? Unos poquitos nomás No me acuerdo por dónde girar No, mi llave ¿Por dónde era? Por ahí abajo y tenemos que ir hasta la arena y subir Cuestión, y tenía ese phantom que se llamaba Mordesquitos Y lo tenía en mi calabozo Me pregunten por qué Porque tenía un calabozo, sí Y nació un calabozo Claro, vos me ayudaste a construir el calabozo, yo solo digo Maybe estabas simpiando Me ayuda a construir mi... Mi... Mi sala de tortura Eso... Eso es amor ¿Quién tiene una sala de tortura? ¿Quién tiene una sala de tortura? Me ayudaste a construir una dama de hierro para mi sala de tortura ¿Quién tiene una sala de tortura con una dama de hierro en su casa? ¿Por qué? Ah, voy con vos No sé, fue re x lo de la sala de tortura Salió re random tipo A ver si tengo fotos, las pongo en este momento en pantalla Tenía una casa Que era... Estábamos jugando en la 1.13 Que acaba de salir O 14, no me acuerdo bien La de los aldeanos No, 14 Que cuestión que era súper... Había sido hace poco lo del agua Y me hice una casa en una rabina acuática Está buenísimo, está re fachera Claro, justo en la anterior había sido la... Sí, sí, creo que sí Sí, 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 la 1.13 océanos 1.12 es la de combate, ¿no? 1.12 es la de combate, ¿no? No, combate 1.9 Porque si te das cuenta, todos los servidores donde... Los pusis... Juegan pvp de 1.8 Como muy mal de memoria Para mí la API de combate es re reciente Porque me acuerdo cuando salió Pasa que en el medio hubo un montón de updates que eran repetes Tipo el de la 1.11 No me acuerdo... Hubo una update que lo más interesante que metió fueron caballos Y terracota, creo que... O no me acuerdo cuál fue Creo que me acuerdo de la que metió los caballos Pero no... Me caí Creo que hay que apretar algún botón acá Y no sé bien cuál O quizá hay que volver para atrás O me voy a matar todos los lepismas, eso podría ser una opción Poder ser... Extinción Quizá hay que llevar los lepismas a la extinción Nooo Ah, se abrió acá, se abrió acá la puerta Ah, espera, ahí se abrió esta zona Ah Esta zona creo que le veo el final En la que estoy yo ¿Querés hacer esta primero o preferís hacer la otra? Ok, resulta que esta zona todavía no deberíamos estar ahí Uh... Uh... Oh, no Ah... Bueno, y me hice una casa en esa ravine Y está re cheta Era una casa bastante moderna Eh... Y por algún motivo Hice la casa... No me tires un sanador, please O sea, en la rejilla Eh... Y por algún motivo Cuando estaba haciendo la casa dije Voy a hacer un sótano Y cuando estaba haciendo el sótano dije ¿Por qué no pongo una sala de tortura? Y puse una sala de torturas Y celdas Un calabozo En un principio hice un calabozo Eso es lo que te está faltando mencionar Sí, era un calabozo en un principio Eh... Y bueno, y pusimos a mordisquitos como guardia del calabozo Que lo tuvimos que atrapar ¡Ah! Claro, tuvimos que tener encerrado el guardia Porque si no nos queríamos matar Sí, sí, claro Y me acordé de... Me acordé en otro... Me acordé en otro server que tuvimos con unos amigos Que para el cumple de una amiga nuestra ¡Oh! ¡Oh! Un buen de redstone Un buen de redstone Son re metiches Quieren estar en todos lados Cuestión Y que en ese server con amigos Para el cumpleaños de una amiga nuestra Hicimos Era como una quest Tipo de Cada uno hacía Como un reto por así decirlo Para que cumpla Y el de nosotras dos Era un phantom run Que tenía que Era en una ¿Qué es eso? Daña a los enemigos cercanos Nice Ok, acá se abrieron Anda por la de allá si querés Ah, ok, no, caí en un cofre Y la phantom run Habíamos agarrado en una montaña alta De De una sabana Y Era todo un camino Una bajada Lleno de phantoms Y tenía que correr Tenía que Creo que tenía que pasar Sin armadura, ¿no? Una cosa así era Sí, ahí no me acuerdo Lo pasó rapidísimo Pero Sí, sí Es que Medio que se atascaban No estaba muy testeado Medio que se atascaban los phantoms Pero estaba bueno Lo hicimos a la purada Sí Encima era graciosísimo Porque terminaba Donde empezaba Tipo Bajaba una palanca Y quedaba al lado Donde empezó Y era como Y tenía un cartel Que hice algo tipo Troleado XD Hay que ir para La otra salida De acá abajo Sí, me acuerdo Que otra amiga Doom Hola Doom No sé si mira El de Minecraft Pero hola Doom Siganla en Twitch Hizo ¿Cómo se llama? Un jefe De Legend of Zelda Tipo Ella hacía de jefe ¿Qué? Sí, no podemos Uy, perdón Iba a decir No podemos mojar por ahí Porque hay agua Así que tenemos Que tenemos que Hacerlo de alguna forma Pero no sé cómo ¿Pero no habías dicho Que se generó antes El puente? No, hay un ascensor Pero Te lleva abajo Y te ahogás Tenemos otra zona Para explorar Cuestión Y hizo así De jefe De Legend of Zelda Y peleaban Estaba piola Estaba piola Me gustan mucho Los minijuegos Dentro de Minecraft Por así decirlo Tipo Que se crean Con redstone Y eso Como en En el servidor De Hermitcraft Hicieron un Un Among Us Dentro de Minecraft Era con Que no es exactamente No era Claro No es exactamente Among Us Está adaptado Tipo Para matar gente Tenías ballestas Y el recargar Tenías que ir Como a Acabo de agarrar Una catana ¿Papá? Uh Está interesando Esta catana Oh Oh Traje bailar Bajé el nivel El nivel del agua Ahora podemos Hacer la otra zona Nice Si por abajo Yo voy a ver Un segundo Algo arriba Que no sé Si está tapado Por ahí Que es motivo Oh nice Ok no Por acá arriba No se puede ir Porque está tapado Está hecho Para que vuelva Seguramente Hay que dar Toda la vuelta Qué cosa enorme Este nivel Qué nivel enorme Creo que es que La idea es que Vengas Cada vez que juntas Un ojo de enderpec Claro Pero no Somos cabezadura Ahí bajé más el agua Uy Qué pino gordo Me encanta Pero Qué pinote Es el que está Ahí al lado Qué pinote Chunky Chunky I like him Chunky 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 Oh Mira estas plantas Te van a encantar Estas plantas Ya se las Ya se las Estas son Como bonitos Ah sí Ay Craf Mete Bongos Bongos Así Al fuego Como ya Por favor Please Te lo pido Solo pido Dos cosas Uno Metan hongos Bioluminiscentes Al juego Dos Arregnen las fortalezas Del nether Por favor Cuidado Que 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 spamee Que spamee ¿Y te nos está diciendo Acá Oh Una katana Uh Volvió a caer Ah Por dos El que baje Y ahí podemos volver a subir ¿Qué? ¿Me morí? No morí yo Qué bien que nos sigue afectando la curación ¿Qué va a ser? Ah Y dentro Me quedé con lo de los juegos Dentro de minecraft Y en ese servidor Hermitcraft Fue en otra temporada ¿No? Lo de Los ¿Cómo se llaman? Los Raballers Los Raballers Eh ¿Qué fue eso? Ah Un botón que había que tocar Eh Sí Fue la temporada Fue la anterior Bueno Pero era También un Raballers run Que tenías Que era Era un juego Medio de terror Era todo un laberinto Eh Lleno de Raballers Fue tango esas ¿No? El chabón se pasa Se da algo Sí Sí Tango tech Eh Seguramente lo conocen Es increíble Hace muchísimas granjas Cosas así Eh Ok Eh Cuestión Y era un juego En medio de terror Y de Y de Y de escapar De escape Eh Que era un laberinto Eh Que encima tenía Todo el tiempo había un sonido De De latido Que era Que lo generaban Noteblocks Eh Y tenías que Huir en pelotas De Un montón de Raballers Que estaban dentro Y podías conseguir ítems Y armarte De sets Y cosas Estaba muy bueno Nunca entendí igual Lo de los ítems Esos Lo de los sets Nunca lo entendí No Creo que según Los tres que te armabas Las pelias de conseguidas Algo así No tengo idea Ah 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 Acá está la llave Ok Oh Ok Qué grandiosa arma Para matar Oh Está Dos Negromantes No puede ser Un par de mobs Ah Yo volví a grabar Nomás Aviso ¿Puedes usar esta llave? En tu corazón Oh Perdí la llave creo Oh Supongo que hay que matar A todos los mobs Primero Sí Acá está la llave Ah Bueno Se volvió a grabar Usala vos Si podés Sí Pero asumo Que va a haber que usarla Allá atrás Ah Está acá Acá Ahí la veo Mira Vení por acá Ah Ah Oop Me caí A la mierda Oh Yo también Pero Me quedé trabada Abajo Todavía no me caí Así que voy a aprovechar Y me voy a tapiar Hola Hola ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Otra vez? Ah Ah Oh no Me caí ¿Qué hice? ¿Acaso te pasé Mis poderes De fracasar? Yo no sé si diría Que sos un poder Linda Pero Cada uno Hace de sus debilidades Sus Defensas Su fuerza Su fuerza Quiero decir eso ¿Ves? Subí de nivel Por ser tan profunda Ajá ¿Qué nivel sos? 94 Ajá ¿Vos qué nivel sos? 107 Ah ¿Cuánto falta? Del puto nivel Falta la parte de arriba Nomás Creo Sí, creo No ¿Qué es? Eh ¿Eso es un sacrificio? ¿Eso es un sacrificio? No Vuelvanlo Vuelvanlo a meter ¿Cuánto tiempo lleva ese señor Encerrado? Porque esto tiene Como pinta De hacer Hace bastantes años Señores ¿Ustedes están comiendo algo? Señores Está todo bien Hay que Necesito llamar a Seguridad social O algo Amo que Bailan y se pulverizan En una nube de Esmeraldas Señores En serio Me está preocupando ¿Ustedes están bien acá? Sí Es que Pero estas son ruinas ¿Llevan años acá? ¿Acaso? ¿Encerrados? ¿O algo? Ok Bien Deberíamos ir por acá Me gustan las rueditas Que hacen los de prisma Están muy simpáticos Oh Otro encerrado Y aún Hay más Vení por acá abajo Acá Sí Arriba no hay nada más Sí Sí Pero estaba cerrado Así que asumo Que habría Completa esta zona Primero Oh Vení Acá ahí Acá ahí Oh Una cosa misteriosa Dos cosas misteriosas Oh Cómo me encanta Tocar cosas ¿Cómo termina acá arriba? Ok Creepers Yo iba a decir ¿Cómo es que supuso Tan bien Que iba a haber Creepers Después me Me di cuenta De la cara De la estatua Creepers My abhorred Oh La tenete La tenete Es así No sé si la mía No sé si la tuya Gracias Ok Oh Voy Más Le pisma Oh No No son le pismas No son le pismas Falsa fan Son endermites No eres una gamer De verdad Había endermites Aparte de endermites Habían más cosas Yo vi endermites No eres una gamer De verdad Déjame Te quito tu licencia Gamer Bueno Bueno No querés que te cuelga más No entiendo No entiendo Si no tengo licencia de aimer No puedo usarlo Naturalmente ¿No? ¿Qué cosa? Para no entender ¿Qué? Si no tengo licencia de aimer Naturalmente no puedo atacar En el juego Ni puedo hacer nada Así que voy a tener que Buscarte algo Solo A ver si no puedo hacer el mismo Ok Yo puedo con esto Yo puedo con esto En serio Puedo con esto No, no, no ¿Qué no te ibas a atacar? Estoy intentando agarrar el ítem Oh no ¿Qué era eso? Ah Se apareció como si algo gigante Se iba a spawnear Y no pasó nada Eh, tu golem me está ayudando Yo no quiero decir nada Pero No tengo control Sobre mi golem Amo como caen muertos No, no Esto es todo mío ahora ¿Vamos a meternos juntas a la pileta? Sí Sí A la pelopincho Tierra salvaje Es el end Qué bonito Mojang por favor Actualizame el end Con esto te lo pido Por favor Te lo suplico No necesitas Pensar nada más Del lore Está todo perfecto acá Solo tenés que encargarte De adaptarlo Y meterlo al juego Por favor Pastito Pastito Pasto del end Pasto del end Pasto del end El end se merece el trozo Oh, pera, pera Tanto te espera Lejos de tu hogar Y con el paseo infinito A tu alrededor Deberás defenderte De las criaturas amenazadoras Si quieres salir con vida Deberás adentrarte aún más En lo desconocido Y vamos a dejar por acá El capítulo Espero que les haya gustado muchísimo Se hizo súper largo Pero es que es una mazmorra enorme Nos veremos la próxima En... Oh, Dios mío Endrotz En... En el end 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 Espero que les haya gustado Like Chao